En una de las misieras por la costa del Pacífico, estuve con los senadores de Mazatlán, Obregón, los Mochfe hasta Los Ángeles, y ahí en Los Ángeles hay una charla para gente de periodismo y televisión, y antes de iniciar mi plática, una persona me entrevista y me dice, oiga Maestro Torres, ¿y cómo nos clasifica a nosotros en los Estados Unidos? Me dice, a ustedes, al tipo de cambio. Oiga, ¿no se le hace mucho? No, le dije, estoy conservador, porque parece que había otra devaluación. Allá en Los Ángeles consideraron constructiva esta charla en favor de la paz, porque decían entonces que el evento de la Feria Mundial, un empeño de fuerza moral en favor de la paz, tenían como lema, la paz por no la comprensión humana. Yo les dije, la PUP ofrece una solución, aceptar ser pendejo es la única forma de igualdad humana que puede conducir a la paz, porque esta forma de igualdad humana tendremos que aceptarla por la razón o a pesar nuestro, porque es muy difícil comprobar no ser pendejo. Es mejor, dicen las credenciales, avergonzarse menos confesarse al pendejo, que por fear en esa edad es que lo confirmen. Y otra más dice, si quiere cuidar el pendejo en forma reglamentaria, déjase a uno pendejo lo menos una hora diaria. Claro que si, si se tiene facultades naturales se puede echar a los 24. Pero no duele lo pendejo, es que siente uno cómodo, saludable, prolonga la vida y hasta mejora las relaciones humanas. A propuesta de mejorar las relaciones humanas, estoy dando facilidades para ingresar a la PUP, porque estoy aceptando el acta matrimonial como credencial de pendejo. Aprovechar lo que pareciese un pendejo a gusto, cualquier pretexto. Más ahora que a la PUP, está teniendo alcance de solidaridad mundial, porque ha llegado ya a la cátedra universitaria. Un profesor de psicología le decía a su clase una mañana, muchachos, ahora ustedes oíden hablar de esta nueva corriente que actúa con las siglas de la PUP, siglas que significan por la unificación de los pendejos. Y luego dice el profesor, nosotros no tenemos los sistemas avanzados que tienen países con la antigüedad, en donde se ausculta la vocación del niño, del infante, para descubrir su vocación natural. Otros no, todavía vivimos con los prejuicios. Hay padres de familia que dicen, yo quiero que mi hijo sea médico. Y le dan la carrera de médico sin tener vocación para médico. Resulta muy pendejo como médico. Lo hacen cargar con un título que es un lastre para él. Hay médicos que podrían haber sido magníficos mecánicos. Arman y desarman en a su coche con gran habilidad, pero en cuanto intervienen en el esternón de un individuo, le dan en toda la madre. Hay abogados que los repararon hasta en recreo. Hay ingenieros que la penue barda que construyen se les cae. Un ingeniero de caminos le decía a un arriero, oye, ¿cómo hacen ustedes los caminos? Mire, señor, nosotros echamos un burro por delante, por ahí se va haciendo la vereda y finalmente el camino. Bueno, si ustedes no tienen un burro, es entonces sí contratamos a un ingeniero. Los médicos, esos nomás entierran sus pendejadas y ahí terminan. El abogado las archiva, las archiva y las protocoliza. El ingeniero las exhibe. Aquí está el de la madre. El arquitecto hace sus pendejadas, las decora. Es un pendejo que se adorna. El contador es el pendejo geométrico, porque el cuadrado se eleva al cubo. Cuando quiere que le acepten un informe equivocado, no se conforma con ser pendejo, sino que se empeñen que se le reconozca. El psiquiatra es un pendejo rentero, porque un psicótico hace castillos en el aire, un neurótico vive en ellos, y el psiquiatra les cobra la renta a los dos. El ingeniero electricista es un pendejo alivianado, porque de vez en cuando se da sus toques. Prevalece actualmente en el mundo la clasificación del pendejo irreductible. Vamos contra todo, en favor de nada. Protestamos sin más contenido que la protesta misma. Queremos tener la razón con la sin razón, y estamos viendo hombres y países. A ver, ¿quién tiene la culpa del desmadre que prevalece en el mundo? Sin voltar a ver nosotros mismos, que somos unidades ambulantes de pendejadas en proceso, que formamos parte de la colectividad en esta vecindad humana en que vivimos, en la que somos mucho más los pendejos que los sensatos. Pero entre los sensatos hay muchos pendejos. Hace muchos siglos se reunieron una noche los siete sabios de Grecia a tratar un tema que fue importante entonces, es importante ahora y lo será siempre. El tema que trataron esa noche los siete sabios de Grecia fue ¿cuál sería el pueblo mejor gobernado en el mundo? El primer sabio Solón dijo, el pueblo mejor gobernado será aquel en el que la injuria hecha a una persona en particular le interese a todos los ciudadanos. Este pensamiento tan sencillo como son todos los de los sabios tiene aplicación en el hogar, en la vecindad, en el pueblo, en el país, en el mundo entero, donde nadie injuria a nadie, porque todos estarían contra él. De ahí se deriva el bienestar social en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, que para eso fueron creadas las Naciones Unidas sin ningún resultado hasta ahora. Ahí tenemos a países como Polonia, Checoslovaquia, no solamente injuriados, sino esclavizados, sin que la voz de las Naciones Unidas se escuche en su defensa. El segundo sabio Díaz dijo, el pueblo mejor gobernado será aquel donde la ley esté en el lugar del que manda. Por la ley se entiende la justicia, pero el problema es que este sea impartida. El tercer sabio Anacarsis dijo, el pueblo mejor gobernado será aquel en donde la virtud sea honrada. Aquí hay una redundancia en el término virtud y honradez, porque la honradez está considerada como una virtud, pero la mejor respuesta la dio aquella joven que sinca frente a una virgen y le dice, virgencita, tú que concebiste sin pecar, dame una manita para que yo pueda pecar sin concebir. ¿Se apunta? El cuarto sabio, Tales de Mileto, dijo, el pueblo mejor gobernado será aquel en el que ni muchos sean muy ricos ni muchos sean muy pobres. Este pensamiento adquiere actualidad de nuestro tiempo en el mundo porque estamos presenciando que mientras hay 3 mil millones desocupados en el mundo, hay potencias que pueden gastar miles de millones en exploraciones espaciales. tan solo para averiguar que no hay pendejos en otros mundos. Todos estamos aquí. Todos estamos aquí. El quinto sabio, Pitarco, dijo, el pueblo mejor gobernado será aquel en que se haga más caso a la ley que a los oradores. Este pensamiento alude a los falsos demagogos, o sea, la falsa demagogia en el mundo desde los más altos niveles. Las grandes potencias se viven diciendo al mundo entero que se proscriban las armas nucleares cuando precisamente las están fabricando. Eso es lo que se llama falsa demagogia. El sexto sabio, Quilón, dijo, el pueblo mejor gobernado será aquel en el que estoy apendejando un poco. Más bien mucho. Yo he dicho en mis pláticas Ah, ya me, ya, ya, ya me es apendejé. Que esté gobernado por un hombre bueno. Yo he dicho en algunas variantes de mis pláticas que cuando a la sabiduría se une la fatuidad, este es pernicioso. Mientras que un poco de saber unido de la humildad conduce al alma más a Dios y al género humano. Se puede hacer esta conclusión entonces. Es mejor un pendejo bueno que cien sabios malos. Si pudiéramos escuchar un mensaje de control remoto por todos los rayos del mundo ahora que hay satélite y ese mensaje dijera en un día simólicamente grande como Navidad o Año Nuevo, ese mensaje dijera pendejos del mundo unidos. Se lograría un acercamiento más en favor de la paz que todos los intentos hechos hasta ahora. Por último, el séptimo sabio periandro dijo el pueblo mejor gobernado será aquel que esté gobernado por un hombre virtuoso. Este periandro, este filósofo era optimista porque el único hombre virtuoso que ha existido en el mundo fue Jesucristo. Y todos sabemos cómo fue tratado. Precisamente Jesucristo estaba contra los fariseos, contra los escribas, contra los doctores en la ley, o sea, contra los sabios. Él decía no os acerquéis al árbol de la ciencia porque ahí se encuentra el espíritu del mal. Él, Jesucristo, defendía a los niños, a las mujeres, a los pescadores, a la multitud ignara, a nosotros, a los ignorantes, a los pendejos, nos ofreció la salvación. A nosotros a los pendejos nos ofreció la salvación. Los sabios se van a chingar. Jesucristo llegó a Jerusalén sobre el lomo de un burro y el burro es noble, bueno, trabajador, igual que nosotros los pendejos. Los tres turnos nos echamos. Él les dijo a los apóstoles, uno de ustedes va a traicionar. Dijo, Judas, seré yo, maestro. No te hagas pendejo, tú eres. ser pendejo y saberlo hay que empezarlo a entender, porque no cualquier pendejo es pendejo, es el que lo reconoce, porque el que no lo reconoce es doblemente pendejo, porque aparte de serlo, lo ignora. Las normas de la pupa establecen aceptar ser pendejo o no serlo, aceptar serlo. Es el signo de humildad que nos cedó Sócrates con su frase o su apotegma, yo solo sé que no sé nada. Sócrates decía eso, yo solo sé que no sé nada, sin embargo, fue el padre de la filosofía de todos los tiempos. En resumen, hay que aceptarse de pendejo, pero no a pendejarse. ¿Qué dijo? Estos ya acabaron a lo pentent. Pentent. Pues no, esto no termina, porque como dice el maestro Torres, la capacidad del ser humano para ser pentontadas es infinita. Y ya les tenemos preparada la siguiente, las clasificaciones de la pupa. Estamos seguros que la va a adquirir, porque después de escuchar al maestro Torres, no creemos que vaya a ser tan penitente como para no comprarla. O sí. ¡Gracias!